Como parte de las acciones que se realizan por el Día Mundial Sin Tabaco, la COPRISEM mantiene comunicación permanente con las cámaras empresariales que agrupan a los establecimientos sujetos a regulación, como hoteles y restaurantes, a efecto de informarles de manera permanente sobre las disposiciones sanitarias vigentes, como es el caso de la señalética de advertencia correspondiente, con el objeto que se cumpla la misma. Nuestra prioridad es promover con autoridades municipales y dueños de establecimientos los espacios 100% libres de humo, de tabaco y emisiones para proteger la salud de sus usuarios y trabajadores. Hacemos un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a la salud y denunciar ante la autoridad sanitaria al 800-033-5050 el incumplimiento de las disposiciones legales en materia de tabaco y emisiones.